Muy buenos días, bienvenidos a este segundo vídeo del año 2024. Felicidades a todos los que no me hayáis visto ayer. Bueno, pues si me veis hoy, pues felicidades. Espero que este año sea muy, muy bueno, muy completo. Y de momento Bitcoin marcando las mediciones que hicimos ayer. Ahora lo vamos a ver porque es muy importante. Y lo primero, bueno, Goldman Sachs espera un boom en el mercado de criptomonedas en el 2024. 2024, se han comido mucho el coco, es algo que no se espera absolutamente nadie. Solamente Goldman Sachs, menudo son, vaya tela marinera. Bueno, los mercados abren a la alza con trampa, con trampa. Y vamos a ver porque de momento, bueno, estos son futuros todavía del S&P 500. Evidentemente no están abiertas las bolsas en Estados Unidos. Pero si nos vamos, por ejemplo, vamos a ver el IBEX 35, un 1.10 a la alza. Pero fijaros que ha estado abriendo con un 2 y pico, rompiendo los máximos anteriores. Y ha estado con un 2 y medio a la alza, cuidado. También tenemos al DAX, que ha abierto con un gap importante. Veis que ha abierto con un gap positivo. Y además, fijaros cómo se ha ido a la alza de una forma tremenda, otro 2 y pico a la alza. Bueno, es un boom de compras de primeros de año. No sé a qué se debe, sinceramente, porque me parece que es tremendo. Para cómo está la economía más en Europa. Si es para falsear datos, ya no sabes muchas veces qué pensar. Porque esto me parece que es una auténtica locura. Por su parte, el oro sigue por encima de los 2.000 dólares. Pero bueno, tampoco yo, los que seguisteis el oro, cuando llegamos al final del ciclo anterior, bueno, estábamos en 1.800, tampoco es que haya subido una barbaridad, tampoco es ninguna locura. No ha pasado absolutamente nada con el oro, con todas las cosas que decían que tal. Para que veáis que las noticias, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces son muy falsas, son muchas mentiras, o vienen muy adelantadas o muy atrasadas, no ha pasado absolutamente nada con el oro. Es decir, si nosotros, en un momento en el que, vamos a ponernos aquí en diario para que lo veáis, en este momento, aquí, ¿qué hicimos? Recordad, pasar a oro, nos pasamos a oro. Y desde entonces, a día de hoy, no ha pasado nada con el oro, pues ya me diréis. Porque que hayan pasado 2.200 pavos, pues tampoco. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Si en este momento, si lo hubiéramos guardado, hubiéramos mantenido nuestro capital, y hubiéramos obtenido, pues, un rédito aproximado del 10%, ¿vale? Un poquito más. De un 15% más o menos, ¿vale? Bueno, pues, dentro de eso, pues, hubiéramos conseguido bandear un poquito de temporal, pero nuestro dinero, aún así, todavía valdría menos de lo que valía en noviembre del 21. Dos años y pico después. Entonces, bueno, el oro empieza a flojear en cuanto a esa reserva de valor. Flojear un poquito, ¿vale? Tampoco pensemos que es que vamos a conservar ese IPC, ese diferenciar con el IPC, cuando estamos en oro. Esto no es verdad, ¿vale? Esto no es así. Simplemente es perder lo menos posible. Esa es la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, de momento importante, Bitcoin sigue al alza. Las mediciones que hicimos ayer, vamos a volver a realizarlas. Ayer quitamos los dibujos para... Bueno, vamos a quitarlos para no volvernos muy locos. Pero, ayer vamos a cuatro horas, que es donde hicimos nuestras queridísimas mediciones. Y tenemos dos rangos, ¿vale? Esta caída, por un lado, ¿vale? La cual, bueno, pues si las medimos, vemos que el TP ya se ha cumplido, ¿vale? Está en esa zona, era por encima de los máximos relativos anteriores, y la segunda venía hasta aquí, ¿vale? Hasta este punto. Y tres cuartas de lo mismo, el TP está ahí, estamos en ello. Es decir, el primero se ha cumplido, que era un poquito más abajo, el segundo un poquito más arriba, y también se está cumpliendo. A ver, si queremos ser puristas, 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 y de todo a este rango completo, nos vamos al máximo y al mínimo. Hay que hacer todas las mediciones. Nos faltaría un impulso, aún, al menos en este rango, de los 46.400, todavía mil dólares más arriba de donde estamos. Bueno, es más que probable, ¿vale? Es más que probable. Si nos vamos a las mediciones de diario, bueno, pues es exactamente lo mismo. No varían en nada, ¿vale? En nada. Eso es para que lo entiendan los que no lo utilizan. La medición es exactamente igual. Ahora bien, hay algo que está ocurriendo que es muy bueno, positivo y impotente, ¿para qué? Para irnos al TP3. ¿De dónde está el TP3? Aquí arriba. En la zona de 48. Que en teoría es el objetivo, ¿vale? En teoría es el objetivo. Esto quiere decir que no nos podemos ir más arriba porque haya locura con el ETF y tal. Algo inesperado. ¿Cómo es el ETF? Bueno, pues no podría ser, pero vamos que... Fijaros el volumen, ¿veis? Evidentemente es normal que empecemos a subir el volumen después de estos días festivos, ¿vale? Pero, pero, fijaros que hoy va a subir bastante. Vamos a ver cómo termina el día. El día no es la vela que acabamos de hacer ahora. El día, esto es una parte. Ni siquiera es la mitad del día. Entonces, bueno, pero a pesar de que, bueno, hemos estado en días festivos y el volumen ha ido subiendo poco a poco, a pesar de eso, tenemos más volumen que días festivos anteriores, ¿vale? El sábado 23 de diciembre teníamos bastante menos volumen que en estos días, ¿vale? Y lo que es el domingo y el lunes del 25 de diciembre tuvimos volúmenes muy similares. Hoy ya, evidentemente, empieza a subir el volumen. Así que Bitcoin se está comportando muy bien y a pesar de los festivos se está vigilando muy mucho. Muy mucho. En cuanto a la reacción RSI, bueno, pues ya lo estuvimos viendo. Pero hay que verlo bien. Me refiero que ya rompimos las dos líneas, nos fuimos a danza, estamos otra vez en sobrecompra. Y hay algo que os quiero enseñar. Porque creo que es bastante, bastante importante. Vamos a ocultar los dibujos. Para que no nos manchen el gráfico. Porque esto creo que hay que verlo. Y nos venimos aquí. ¿Te quedas? Venga. Esto es semanal. Bitcoin semanal. Vemos el RSI semanal. La pena es que estamos en Binance. Y Binance es muy joven, relativamente. Pero vamos, no pasa nada. Vamos a irnos a otro que es menos joven. Como Bitstamp. Para que veamos. Yo siempre comparo este ciclo. ¿Vale? Con el del 14-15-16-17-18-19-20-21. En fin. Con el que la subida tuvimos hasta diciembre del 17. En cuanto a los movimientos. ¿Vale? Zonas de retroceso. De soporte. ¿Y por qué lo comparo? Y además me está dando la razón al RSI. Fijaros cómo rompimos. Hemos tenido una zona de RSI por encima del 50%. Nos apoyamos y nos fuimos para arriba. Bueno. Una zona por encima del 50%. Aquí ni siquiera llegamos a apoyarnos el 50%. ¿Vale? Y nos hemos ido para arriba. Tenemos ya un primer pico. Pero fijaros dónde está. Este detalle creo que es bastante importante. Bastante importante. ¿Vale? Entonces, bueno. Junio del 16. Amigos. ¿Vale? Subidón. Luego retroceso. Y ya otra subida. Retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso. Esto es lo que nos interesa. ¿Vale? Bien. Esperemos que vaya a ser de esta forma. O algo parecido. ¿Vale? Evidentemente igual. No, no, no. Ni de lejos. ¿Vale? Son todos. Cada ciclo ya estamos viendo que son completamente diferentes. En este. Fijaros cómo es humanal. No bajamos de la zona de 57 RSI. Más o menos. ¿Vale? Entonces. Oye. Creo que es un dato también a tener en cuenta. Para cuando vengan los retrocesos. Que vendrán. ¿Vale? Que vendrán. No os quepa la menor duda. Y quizás el primero esté más cerca de lo que pensamos. Bueno. Así que de momento. Bien. Estamos rompiendo máximos relativos anteriores. O no relativos. No. Máximos anteriores. Pero aunque sea. Y estamos fijados en estos puntos súper importantes. Veis que aquí fue un apoyo muy importante. Resistencia importante. Resistencia importante. Lo pasaremos. No lo sé. Creo que el objetivo está en esta zona. En la zona de 48. Estamos ya al lado. Nos quedan nada. 2.500 dólares. Y si llegamos. Inclusive la pasamos. Tenemos otro pivote. Aquí arriba en 52. Yo creo que más allá de eso. Lo veo bastante difícil. Por mucho. Por muy ETF que se apruebe. ¿Vale? Que la gente está muy loca. Sí. Pero bueno. Tampoco nos viene mal que la gente esté loca. Me explico. Cuanto más loca esté la gente. Más errores va a cometer. Bueno. Pues. Nosotros podremos ir recogiendo dinerito. Por otra parte. RSI. Toque. Toque en diario. ¿Qué buscamos? El siguiente toque. Que creo que coincide con la zona de 48.50. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Esto quiere decir que si toca ya nos vamos a ir para abajo. No. No. Puede volver a hacer otro diente de sierra. Y fijaros. Cada vez que ha hecho un diente de sierra en diario. Pues 1. 2. 3. 4. ¿Vale? Puede hacer otro. 5. Y irse más arriba. Así es que esto es así. Cuando el mercado se nos vuelve de esta manera. Todo loco. Todo loco. Todo loco. Bueno. Pues. Bueno. Esto está dentro de la línea de vida de Bitcoin. La línea de vida de Bitcoin. Bueno. Si lo ponemos en semanal. Yo creo que lo veis bastante claro. ¿Vale? Son todas esas líneas. En las que ha habido soportes y resistencias muy muy importantes. Fijaros. Estas dos resistencias. A un soporte. Soporte. Toda zona de soporte. Toda zona de soporte. 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 ¿Lo perdemos? Pues tenemos otra zona. Que en este punto fue una resistencia. 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 ¿Enlaza con qué? Con más resistencias. Y es la que estamos ahora. Esa zona. Y esa zona me da los 50.000. ¿Vale? Esa zona me da los 50.000. La siguiente zona ya me está dando muchísimo dinero. Que es muy alto. Como zona de soporte. Pues bueno. Zona histórica de soporte. Pues que es una paralela. Simplemente no tiene por qué ni siquiera funcionar. ¿Vale? La siguiente zona de resistencia. ¿Vale? Que lo vemos. Yo creo que es una zona bastante clara. Bastante clara. Ahora lo vemos. Estaría a día de hoy en los 100.000. Y la siguiente. Que son todos estos picos del ciclo anterior. Lo que fue la criptoprimavera. Y fin del ciclo anterior. Pues fijaros. Que nos lleva a día de hoy a 400.000. Esto es lo que nos da la... Bueno. Pues mediciones pajas mentales. ¿Vale? Pero sí que creo que este techo de los 100.000. Que bueno. Para mí es una medición muy importante. Creo que es una zona clave. Yo creo que está bastante clara. Techo. Techo. Soporte en toda esta zona. Zona de soporte. Zona de soporte. Zona de resistencia. ¿Vale? Y a partir de ahí. Bueno. Tampoco son líneas exactas. Muy bien hechas. Muy tan. ¿Vale? Son zonas aproximadas. Igual que esta zona de máximo. Zona de máximo. Zona de apoyo. Zona de máximo aquí. Zona de apoyo aquí. Zona de máximo. 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 ¿Vale? Pues bueno. 400.000 nos marca esa línea. Vemos que los ciclos. Evidentemente. Esta ya ni la mido. Porque claro. Estos dos ciclos anteriores. Con los picos que tuvieron. Fueron brutales. En este ciclo. Ya no llegamos a ese punto. Así que. Bueno. Puede hacerse. Puede hacerse. ¿Cómo? Con un ciclo. De este tipo. Que al principio es muy plano. Tiene una zona de acumulación enorme. Aunque sea al ascendente. Lo veis. Y luego tiene un. ¡Bum! Brutal. Post halving. ¿Vale? Entonces. De momento. Aquí tenemos una zona de acumulación. Muy importante. Ascendente. Puede seguir. Con sus correcciones. Igual que hizo aquí. ¿Vale? Tened en cuenta que hay correcciones. De hasta el 50%. Ojo. Ahí no nos vayamos a engañar. Una y dos. 42% aquí. 50% aquí. ¿Vale? Pero. Oye. ¿Quién sabe Ande? Bien. Espero que os sea de utilidad. Vamos a ver. A ver qué cosas se van cumpliendo. De momento. Las mediciones que hemos hecho. Van muy bien. Cosa que a mí me satisface. Por aquello de que las. Me encanta que los planes salgan bien. Luego. Alguno nos va a salir mal. Eso es seguro. No os preocupéis por eso. Porque hay alguien diciendo. A ver si sale algo mal. Pues no os preocupéis que van a seguir planes mal. Seguro. Bien. Por otra parte tenemos a la dominancia Bitcoin. Que sigue rebotando. Empieza a ir dinerito a Bitcoin. Evidentemente llega a primeros de año. Pues bueno. Empieza a ganar. Y vemos como en directo sigue subiendo. Pasito a pasito. Va a la zona de 50%. Ahora sí. Tiene aquí una pequeña línea de tendencia. Vamos a ver si para ahí. Para luego seguir. O directamente se lo come. Porque es lo que suele hacer Bitcoin. El USDT dominance baja un 2,5. El USDT dominance baja otro 2,5. 2,33. Quiere decir que hay mucho dinero que estaba ahí acumulado. Que se está metiendo directamente a día uno o día dos. Después de finalizar los impuestos del año pasado. Otra vez a Bitcoin. Bien. Dólar index subiendo. Bueno. De la zona que teníamos. Y tacatas. Vamos a las altcoins. Bueno. Cava. Cava vuelve a ir a por esa resistencia que tiene pendiente. Vamos a la parte negativa. Y tenemos los cortes de Bitcoin. Que esto es bueno. Mínimos históricos nuevamente. ¿Vale? Otra vez mínimos históricos. Esto es muy potente. ¿Vale? Muy potente. Sobre todo cuando rebote. Bueno. Bake. Kit. Trias. VR. Trias. Que después de haber sincha va a subir. Pues tampoco es algo que sea malo. ¿Vale? No nos vayamos a volver locos. GMT un 3,91. ARPA. Kusama un 3%. O sea que ya tenemos pérdidas muy bajas. Y muy lógicas en zonas de ya. Yendo a un soporte para inclusive rebotar en algunos casos. TRB un 3%. Pues claro. Ayer estuvo muy muy manejada ha estado. ¿Vale? ¿Veis? El pepinazo que metió. Luego clap. Es que se estaba saliendo de la gráfica. Dice. ¡Juai! Mucha gente muy manipulada. Muy tal. Muy cual ya. O sea. Aquí sí estaba manipulado. Y todo esto no. Porque claro. Como íbamos ganando dinero. Aquí no estaba manipulado. Y aquí sí. A ver. Vamos a ser serios. Aquí ha habido alguien que ha hecho. Yo vendo mucha cantidad. O tokens que tenían pendientes. O lo que fueran. Aprovechar el movimiento. Y lo han vendido. Punto. Pelota. Manipulado. Pues no sé hasta qué punto. ¿Vale? No. Porque desconozco la red. Pero vamos. Que. Ojo. Que se ha ido a máximos históricos. No es que haya estado manipulado. Es que se ha ido a máximos históricos. Que de momento los está sosteniendo. O sea. No nos vayamos a volver locos. ¿Vale? Pero que. Vais a oír mucho esto. No. Lo han manipulado. Lo han tal. Lo han cual. No. 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 Es el FOMO de la gente. Os han manipulado vosotros. Os han manipulado vuestro FOMO. Y. Pues cuando llega aquí. Hay gente que se ha quedado colgada. En la zona de los 600 pavos. Y ahora está en 179. Ah. Ay. Es que yo quería. Yo quería. Yo. 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 Ay amigo. El último euro que lo gane otro. Es que ya nos estábamos pasando de madre. Fijaros. Donde cerró la vela. En 271. ¿Vale? Es que. Es que. Hay que. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? 2.62. Mirad dónde estaba el RSI. Rompiendo. Los RSI anteriores. Máximos. 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 Aún así. Se fue a 600 y la gente seguía comprando. ¿Están locos? Pues a toda esa gente que se ha quedado ahí. Pues ahora le toca esperar. A ver si llega. Claro. Eso es FOMO. Eso es la gente. No es el que la manipulación. La manipulación estaba previa antes. Pero la voy. Seguido comprando. Pues es lo que hay. Os han abierto. Os han abierto el capote. Y han dicho. Venga. Pasad. Toritos. Pero lo vais a comer con patatas. Bien. Por la parte positiva tenemos SLK Ordi. Que sigue. Bueno. A su orden. A su rollo ahí a tope. Muy muy bien. Waves. 13%. Sigue también su camino. Rompiendo ya la zona importante que tenía que romper. A ver si lo confirma por encima. Matrix. Nier. Rune. Otro 10% de la alza. Venga. Sigue dentro de los márgenes que buscamos. One Earth. Sobre todo. Todos estos márgenes de subida ahora mismo. Es para el colchón. Para la caída que venga después. Vale. Ya veremos a ver cómo se conforma. One Earth. De la Haselab. Otro 9%. Muy bien. Achabar. Ya está justo. Vale. Ruptura de la línea de tendencia. ¿Dónde va? Al principio de la línea de tendencia. Está cumpliendo perfectamente con el patrón. Le quedará quizás un pelín más de subida a la zona de los 10.8. Bueno. Y a partir de 10.8. Perdón. Y a partir de ahí. Pues bueno. Ya veremos. Es una zona psicológica importante. Creo que le tocará retroceder X. Lo que sea. No importa. Hay que guardarlo como un oro. Polis. También. Venga. Al alza. Después de tocar la zona de soporte. Pues lleva dos días. ¿Vale? Toco soporte. Y me mantengo en él. Venga. Pues para arriba. Lo doy como bueno. Y vuelvo al alza. Ahora. ¿Qué necesitamos para polis? Por ejemplo. Línea de tendencia. ¿Vale? Mechita. Mechita. A romper. ¿Qué queremos? Nuestra línea de tendencia en los cuerpos. 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 ¿Vale? Y todavía le queda un poquito en cuanto al cuerpo. Ya veremos si lo pasa o no lo pasa. ¿Qué es capaz de pasarlo? A ver el volumen que tiene. Necesitamos que suba. Evidentemente. Bueno. Pues vamos a ver. Pero fijaros como en esta zona. Teníamos un poquitito más de volumen. Empezó a bajar. Y se ha mantenido ahí bastante más plano. Bueno. Bien. Por polis también. ¿Vale? Y ahora lo suyo en su momento. Todavía es muy pronto. Es que estamos lanzando campanas al vuelo. Yo veo demasiada gente. Demasiadas noticias. Ya va. Esto ya es. No, no. Y yo creo que no estamos anticipando mucho. El río. El río. 7,5%. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. ¿Veis? Vuelve a intentar atravesar esa zona de resistencia. Bueno. Pues a ver si lo va logrando. Y va consolidando por ahí encima. Se va haciendo más fuerte. Ahora hay Cirrus Bonk. Joder. El Bonk. De momento perdió la zona objetivo. Y ahí venga. A la zona de soporte siguiente. Pues bueno. A ver si hay rebota o que hace. La gente lo sigue acumulando. Es tremendo. Está. Pero bueno. Bien. Oye. Si al final. Lo importante es. Ganar. Nada más. O sea. El resto. El resto es paja. El resto es aire. Cadena al alza. Render también al alza. Muy bien. Hot. Noia. Solana también anda por aquí. Perp. Otro 5% al alza. Así que bueno. Después de llegar a la zona de soporte. Vuelve a rebotar. A intentar ir a por esos máximos anteriores. Bueno. Va a generar una divergencia importante. ¿Vale? Porque yo creo que los va a pasar. En el momento que los pase. Que pase a la zona de 120. 123. 125. ¿Vale? Aquí va a generar una divergencia en RSI. Y posiblemente también la va a generar en volumen. Así que bueno. Muy atentos a eso. Caballa la hemos visto. Celo. Nexo. También anda por ahí. Bien. Tita. Otro 4.63 al alza. Muy bien. A por los máximos anteriores. En realidad es un movimiento de consolidación. ¿Vale? Posiblemente vuelve otra vez a la zona. Bueno. O sea. Y luego ya veremos. A ver. Cómo lo bandeamos. Y vamos a terminar con STX. Que también un 3.75. Muy bien. Igual. ¿Vale? Máximos relativos anteriores. Ahora mismo lo está pasando. Que lo pasa. Que no lo pasa. A ese punto de resistencia. Que tenemos un pivote ahí antiguo. Que es bastante. Bastante interesante. ¿Vale? ¿Veis? Una resistencia importante. Soporte importante. Resistencia importante. Todo es muy importante. En fin. Vamos a terminar con Bitcoin. Como llevamos. Línea de tendencia. Vamos a ver. Es un pelín más. Un poquito más. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Si llega más arriba. Yo creo que de momento hay bastante fumo. Seguiremos más arriba. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.